Rendir su declaración patrimonial es responsabilidad de todo servidor público guanajuatense. Sin embargo, Juan Manuel Fernández Ruiz, director de Promoción Internacional, no cumple con este requisito de ley. El pasado martes 17 de marzo, el gobernador Miguel Márquez Márquez aclaró que el empresario que desde hace 18 años se dedica a traer inversión extranjera a la entidad, forma parte del gobierno del Estado y se le paga como servidor público. Esto después de que se hiciera público que el promotor, que ha ganado más de 44 millones de pesos en un periodo de 10 años, no aparece en el organigrama ni en el tabulador de la administración estatal, registros que se encuentran disponibles en la página de internet de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. A pesar de que su nombre no se haya en dichos esquemas, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Guanajuato, Fernández Ruiz sí puede ser considerado como un servidor público. La norma establece que toda persona que desempeña un empleo, cargo o comisión en la administración pública estatal o municipal es servidora pública. Como tal, Fernández Ruiz está obligado a cumplir con la ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios. No obstante, el funcionario estatal ha omitido rendir su declaración patrimonial, deber que le confiere la fracción sexta del artículo 64 de la ley citada anteriormente. Esta sostiene que tienen obligación de rendir declaración de situación patrimonial los servidores públicos que realicen funciones de líder de proyecto, promotor, supervisor, verificador, coordinador, gestor o facilitador de inversiones nacionales o extranjeras, así como empleos análogos, independientemente de la modalidad o régimen de contratación que tengan con las administraciones públicas, estatal y municipales. Por prestar sus servicios al gobierno del Estado desde su oficina en Chicago, Fernández Ruiz ha recibido 44.319.575 pesos en el transcurso de 10 años. Los pagos que recibe el promotor anualmente rebasan por millones a los sueldos de los funcionarios estatales del más alto nivel, entre ellos el gobernador y el secretario de Desarrollo Económico Sustentable. Para Miguel Márquez, esta erogación está sustentada, dado que es gracias al promotor que se ha hecho posible la atracción de inversiones tan fuerte en el Estado. Denise Hernández, Zona Franca.